en el momento de organizar las ideas o el discurso oral para plasmarlos en la escritura se hace necesario pensar en el tiempo que se toma para escribir de manera adecuada es decir hacerlo paulatinamente y dedicar una franja del día para editarlo ya que eso proporciona una escritura fortalecida desde ideas claras precisas y coherentes llevar un paso a paso para escribir es como aplicar una receta se necesita un poco de todo y a la medida para que así se logre el desarrollo de las ideas que se desean fundamentar donde escribir es el resultado del pensamiento y el orden de los argumentos que se desea transmitir refutar o simplemente exponer en relación con un tema o un saber específico por ello se hace necesario comprender los momentos de la escritura a quién se está escribiendo por qué se está escribiendo para qué se está escribiendo relaciones lingüísticas que se van entretejiendo en la medida que se construye el texto donde el tomarse el tiempo para hacerlo indica tomarse varios días para su entrega construcción de borradores que permiten consolidar la estructura del texto académico para el desarrollo de esta red se requiere el reconocimiento de lo que es el texto el lenguaje y el discurso y las particularidades del texto académico como punto de partida que permite la producción y organización de ideas en la construcción de la escritura académica